Llega el primer ave a Urense. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que desde mañana ya se podrán comprar billetes para la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que comenzará a operar con pasajeros el próximo 21 de diciembre de 2021, cumpliendo con el compromiso adquero. El tramo probado hoy entre Pedralba de la Pradería y Urense, de 119 kilómetros de longitud, ha supuesto una inversión aproximada de 2.965 millones de euros. Y da continuidad al tramo puesto en servicio hace poco más de un año entre Zamora y Pedralba de la Pradería. De esta forma se completa la conexión entre Madrid y Galicia, en la que el Estado ha invertido más de 9.000 millones de euros en los últimos 16 años. Raquel Sánchez, en su intervención, ha hecho hincapié en que el inicio de las circulaciones comerciales y una nueva oferta de servicios, mejorará la conexión de Madrid con todas las provincias gallegas de forma sustancial. Yo me siento muy afortunada de estar hoy aquí, porque soy muy consciente, como les decía anteriormente, de la importancia histórica de este viaje en pruebas que acabamos de realizar. Y lo veníamos compartiendo así con el presidente de la Junta y también con el presidente de la Junta, también con otros alcaldes y autoridades que hemos hecho este viaje, porque desde luego estamos ante la línea de alta velocidad, la próxima gran línea de alta velocidad en España es esta, es la que nos trae hasta Galicia. Una línea en la que hemos invertido más de 9.040 millones de euros y que muy pronto, muy pronto, acercará Madrid a todas las provincias gallegas. Las mejoras en la conexión de Galicia con el centro peninsular también afectarán a la nueva oferta de conexiones, con un aumento muy significativo del número de servicios, lo que permitirá una mayor conectividad con el centro peninsular. Ourense, Santiago y Acoruña verán incrementada la oferta de 6 a 10. Vigo duplicará su oferta actual y sus servicios diarios por sentido pasarán de 4 a 8. Los servicios de Pontevedra pasarán de 5 a 7 y Lugo gana un nuevo servicio diario por sentido, pasando de 3 a 4. Por su parte, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, anunció que trabajará para conseguir la máxima coordinación posible con las frecuencias de los autobuses. La Junta Galicia ha trabajado para aprovechar el AVE y nos hemos preparado en el ámbito de nuestras competencias para poner en valor la alta velocidad. En primer lugar, hemos afrontado la magna tarea de la renovación y reordenación de las más de 3.200 líneas de autobús que conectan a 30.000 núcleos de población. Los 30.000 núcleos de población que tiene Galicia y que supone el 50% del total de núcleos de población de España. Este trabajo está hecho y cuando dispongamos de esa información que acabas de referir de una forma concreta y explícita, hemos de sentarnos para ordenar, de acuerdo con los horarios del tren de alta velocidad, los horarios de Renfe, a las líneas de autobuses para que todos los gallegos puedan participar a través de transporte público, viario y ferroviario en las garantías y en las posibilidades del AVE. El titular autonómico aprovechó también para pedir a la ministra que los trenes abril estén disponibles en Galicia para el verano de 2022, para la celebración del año santo. Renfe ha aprovechado para promocionar esta nueva línea poniendo a la venta desde mañana 250.000 billetes a un precio de 15 euros. Estos billetes se podrán adquirir para viajar entre el 21 de diciembre de 2021 y el 12 de septiembre de 2022.